Y bueno, gracias por continuar con nosotros, ahora me da gusto saludar a mi Vázquez, compañero perinista, eres vocero del Ayuntamiento de Acapulco, a quien saludo a mi, buenos días. Julio Vázquez, muy buenos días, saludarte desde la Laguna de Tres Palos, donde hace unos momentos la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, pues realizó de manera simbólica la sembra de trescientas setenta y cinco mil tilapias, justamente en este cuerpo acuático que viene pues a beneficiar a miles y a miles de familias que dependen directamente de este sector, lo que son los prestadores, y bueno, yo quiero decirte que en su intervención la presidenta Abelina López Rodríguez, pues dijo que todo este recurso, lo que representan las trescientas setenta y cinco mil tilapias, pues forman parte de recursos fiscales, lo que quiere decir que es del gobierno municipal de Acapulco, pero por otra parte, invitar a todos los amigos que nos escuchan en tu importante medio de comunicación para que no se pierdan este día sábado en punto de las cinco de la tarde, en lo que es el Parque de la Reina, pues un evento muy importante que está realizando el gobierno municipal de Acapulco a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Comunitario que dirige la maestra Leticia Lozano Zavala, donde van a vamos a celebrar los festejos por el Día de Reyes, comentarte que con la finalidad de brindar pues momentos de diversión a las y los niños acapulqueños, el gobierno municipal que encabeza Abelina López Rodríguez a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Comunitario, invita a la población en general al evento juguetón, comparte sonrisas, la secretaria Leticia Lozano Zavala invitó especialmente a niñas y niños a este evento gratuito organizado de manera conjunta entre el gobierno municipal de Acapulco y una conocida televisora, en este en esta actividad estarán presentes los reyes magos, las princesas de Disney, se presentará también la obra El Principito y por parte de la compañía Fragmentos y el espectáculo del payaso Mickey, además se hará la tradicional partida de la rosca de pastel. Por otra parte comentarte que en este periodo vacacional de Sembrina pues de verdad que fue exitosa, muy exitosa esta temporada vacacional a pesar del golpe del huracán Otis, miles y miles de turistas nacionales e internacionales pues visitaron el destino, este destino Acapulco y un dato muy importante que quiero dar a conocer es que fue saldo blanco, oportunamente el comportamiento turístico tuvo una ocupación hotelera de 80%, fueron más de 120 hoteles abiertos, lo que representa a más de 4.500 habitaciones disponibles y actualmente todavía Acapulco cuenta con una afluencia turística muy importante, la mayor parte de nuestros amigos turistas son de nivel nacional pero también tuvimos la visita de turistas que estuvieron en a nivel internacional y bueno la instrucción de la presidenta Belina López Rodríguez es continuar aperturando todo lo que es el tema turístico, hoteles, restaurantes y ha habido una importante coordinación en cuanto a este tema Julio. Pues sí, sabemos que ya fue una temporada que realmente las expectativas se lograron pero pues faltó mucho, faltaron algunas cosas pero bueno el turismo llegó que es lo más importante a mí, preguntarte a mí, preguntarte a mí cómo va a estar el operativo, sabemos que ya el día de hoy los santos reyes pues estarán hoy por la madrugada, de qué manera se va a trabajar para la vialidad, todas las zonas se van a extender los comerciantes, cuál va a ser el trabajo que van a hacer Sí Julio, decirte que por indicaciones de la presidenta Belina López Rodríguez, diversas áreas operativas del ayuntamiento de Acapulco como es la Secretaría de Seguridad Pública, la dirección de vía pública, pues han estado en estrecha coordinación con nuestros amigos locatarios, yo quiero decirte que ha puesto muchísima atención el gobierno municipal de Acapulco para que los miles y miles de reyes magos puedan acudir con total orden pues a conseguir los juguetes para las y los niños. A partir del día de hoy se estarán cerrando las principales vialidades, yo quiero informarte que se le pide a toda la población en general pues para que acaten las indicaciones que a través de los diferentes medios de comunicación y a través de distintos canales como son las redes institucionales pues hemos dado a conocer e invitar a la gente para que disfruten de estas fechas con mucha orden y yo quiero decirte también, Julio Vázquez, que a unos días de la festividad por el Día de Reyes pues el gobierno que encabeza la presidenta Belina López Rodríguez a través de la dirección de vía pública implementará este dispositivo en las calles donde tradicionalmente se realiza la venta de juguetes desde días anteriores se ha trabajado en la zona haciendo mediciones, revisando los lugares y las notificaciones a los comerciantes que están fuera del perímetro para liberar las vialidades y bueno comentarte que se van a cerrar las calles Francisco, Javier Mina, Velázquez de León y Parián donde se instalarán entre 250 y 300 comerciantes para ofrecer juguetes a los Reyes Magos. En este sentido se espera realizar el cierre entre la noche del 4 y el 5 de enero para que los Reyes Magos adquieran sus regalos. El gobierno municipal de Acapulco trabaja de manera coordinada con otras instancias para ofrecer seguridad a los Reyes Magos y para que la venta de juguetes pues transcurra sin incidentes. ¿Qué es lo más importante? Pues qué bueno, ojalá no haya incidentes y también accidentes que que vengan a lamentar. Uno, mi querido Amin, te agradezco la información y bueno, vamos a estar atentos a algo que deseas agregar a Amin. Pues muchísimas gracias, solamente decirles que estén muy al pendiente de toda la información que genera la dirección de comunicación social del gobierno de Acapulco y agradecer a tu importante medio de comunicación el espacio. Gracias Amin. Gracias, buenas tardes. Excelente fin de semana. Gracias, igualmente. Es Amin Vázquez, vocero en el Ayuntamiento de Acapulco.